¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Regina Celia Ortega del Valle y soy un bibliotutor del municipio de Pachuca, ubicado en el estado de Hidalgo y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este vídeo te hablaré del proyecto Acciones para construir mi futuro que forma parte del bloque 1 del tercer año de secundaria de tu libro de formación cívica y ética. En la escuela para este tema tus profesores esperan que aprendas a reconocer tus habilidades, tus potencialidades y tus aspiraciones y para ayudarte con ello te pondré un ejemplo. Es muy sencillo. Antes que nada es muy importante mencionar que el logro de tus metas no sucederá de la noche a la mañana ni ocurrirá en una determinada edad o etapa de desarrollo, sino que se irá configurando de acuerdo a las opciones que se presenten a lo largo de tu vida. Por ello es muy importante que sepas identificar quién eras, quién eres ahora y quién te gustaría ser en un futuro. Una vez que comiences con tu plan de vida es muy importante que tengas en cuenta tres puntos. El primero es pensar críticamente, reconocer qué es valioso para ti, pensar en las consecuencias de lo que decides y formar tus propias opiniones, tomar decisiones, considerar tus necesidades prioritarias, pensar en los pasos que debes seguir y las decisiones que debes tomar. Y esto es muy importante, asumir la responsabilidad de tus decisiones y de tus actos. Y por último, ejercer tu autonomía, expresar lo que piensas y sientes, poner tus aspiraciones en una balanza e identificar las que consideres prioritarias, actuar con base en tus principios éticos y el respeto a los derechos de los demás. Ahora te voy a mencionar seis elementos que tu proyecto de vida debe contener para realizarlo óptimamente. El primero es precisar metas que quieras lograr de modo que sean alcanzables para ti y también te impliquen un reto. El número dos es desglosar estas metas en acciones precisas que te ayuden a identificar qué es lo que tienes que hacer. El número tres es establecer tiempos, es decir, tu proyecto de vida será a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. El número cuatro es identificar tus capacidades y cómo estas capacidades te pueden apoyar a cumplir tus objetivos. El número cinco es identificar qué compromisos estás dispuesto a cumplir para alcanzarlos. Y el número seis es realizar un registro de los pasos que has ido cumpliendo día con día para llegar a tus objetivos. ¿Lo ves? Realizar tu proyecto de vida fue muy sencillo. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Yo soy tu bibliotutor Regina Celia Ortega del Valle y nos vemos muy pronto. Gobierno de México